Entonces, empezamos. En esta ley no están incluidos los tiquetes promocionales. Punto uno. Empezamos por ahí. Sí, Julio. No están incluidos los tiquetes promocionales. Solamente se incluyen los tiquetes nacionales, no los internacionales, porque ahí se rigen por otras normas. Y hay tres puntos. Primero, ustedes si compran un tiquete hoy, se pueden retractar de esa compra hasta tres días después. Ese es el primer punto, claro. Y le devuelven el dinero sin ningún tipo de multa o de sanción. Segundo punto, ustedes podrán cambiar la fecha de su vuelo, pero si ya faltan ocho días, ahí tienen que pagar una multa. Grande o pequeño, multa igual. Una multa que puede ser a partir de 30 mil pesos, Julio. Bien. Ese es el segundo punto. Y el tercero es que ustedes pueden pedir la rectificación de un error en su nombre, un error ortográfico, y no tienen que cobrarle ningún tipo de sanción. Entonces, eso fue lo que pasó ayer en el Congreso. La plenaria ya lo aprobó, pasa ahora conciliación y luego vendría la sanción presidencial. Ese es el primer punto del Congreso ya que va finalizando hoy, ¿no, Julio? Ok. Aquí hay una pregunta de Ana María, ¿de pronto? Yo tengo una. Señor. Señor. Si yo voy a comprar un tiquete y la señorita que me está atendiendo, porque ya me ocurrió, estaba empezando el año siguiente, no se percató de cambiar el calendario. Entonces, me dio para una fecha en el calendario anterior. Cuando yo me presento en la aerolínea, me dijeron, no, usted viajaba ayer, que no, yo viajo hoy, no, usted viajaba ayer. Y recurrí a cuánto método hubo al defensor, del cliente, una cosa y la otra. Y no fue posible, siempre me dijeron que yo tenía que pagar una multa porque yo no había cumplido. ¿Cómo quedan las cosas ahora? Habrá que mirar ya el detalle de la reglamentación. El detalle de la reglamentación. Para saber cómo se va a aplicar. ¡Gracias!